Ya estamos aquí con mi querido Nemesio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jorge? Buenos días. ¿Tú ya vas por el nuevo iPhone? Lo de la cámara me llamó mucho la atención. Está bueno, ¿ah? Porque a veces sí necesitas sacar fotos para algún tipo de reproducción. Eso es un argumento muy importante. Muy bueno, ya traes ahí un equipo de producción prácticamente. Prácticamente, hasta para editar y demás, bastante interesante está el asunto. ¿Cómo estás mi querido? Oye, hace 15 días, porque el viernes no vinimos, hablamos acerca de la uva tinta más general, más popular, más plantada en el mundo, etc. ¿Sí te acuerdas cuál era? Sí, claro. La caverne. La caverne soñó. La caverne soñó, sí. Me suplaste y te dije, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Hoy vamos a hablar de la uva blanca, el equivalente a la uva blanca, ¿no? Vamos a hablar acerca de cuál vendría siendo, sería la chardonnay. ¿Sí? La chardonnay es una uva también de origen francés. ¿Sí? Si tú te das cuenta, todas las uvas, o sea, la carne, lo de adentro, es claro, es blanca. La pulpita. Lo que cambia es la pulpa, ¿no? La pulpa a veces son tintas y a veces son verdes, ¿no? Así es. Son rojas, son verdes. Este, la chardonnay es una uva que tiene la piel, la piel verde, ¿no? Ahí la tenemos. Es una uva muy, muy importante desde el punto de vista enológico. Yo, imagínate, muchos champagnes, o la gran mayoría de los champagnes incluyen chardonnay, ¿no? La zona de la borgoña, pues prácticamente es la cepa utilizada mayoritariamente. Ajá. Y si bien su origen está en la borgoña, se cultiva ya prácticamente en todo el mundo, ¿no? Yo te diría que si tú en un determinado lugar vas a tomar un vino blanco, hay un porcentaje muy alto. Hay un 80% de posibilidades de que lo que estés tomando sea chardonnay. Solo hay una uva en España, fíjate, que se llama Airene, que se da en la mancha, que se cultiva más en cantidad o que la superficie plantada es mayor a la chardonnay, pero es una uva masiva, una uva no muy valuada desde el punto de vista. Digamos, como más comercial. Exactamente, se llama Airene. Así como la Cabernet Sauvignon, platicábamos que tenía solamente 200, 300 años, la chardonnay sí data del siglo X. Wow. O sea, aquí sí estás hablando de una uva ya con una trayectoria mucho mayor, ¿no? Se supone que es resultado del cruce entre una uva que se llama Pinot Noir, que sigue totalmente vigente, y otra que se llama Gouais. Esa sí ya no existe, entonces el cruce, digamos, entre las dos, esta segunda que te acabo de mencionar, ya está totalmente desaparecida, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha hecho famosa la chardonnay? Bueno, pues, los enólogos la han favorecido mucho porque su cultivo es muy sencillo y es una uva que se adapta mucho, ¿no? Se adapta prácticamente a cualquier terreno, de ahí que se dé prácticamente en todo el mundo. Igual que la Cabernet Sauvignon, ¿no? Pero así como la Cabernet Sauvignon mantiene un estilo en prácticamente todo el mundo, ¿no? O sea, es una uva muy consistente en términos de sabor, la chardonnay, ¿no? La chardonnay te da diferentes matices, diferentes enfoques, diferentes sensaciones dependiendo del lugar en donde se da. En todos los casos es una uva que te va a dar vinos secos y semisecos, pero en algunos casos te va a dar aromas o te va a dar sensaciones de tipo cítrico y en otras más especiado, dependiendo del lugar y de los métodos de vinificación. Es una uva muy sencilla, es una cepa muy sencilla de entender, pero que también le puedes dar mucha complejidad gracias a su crianza en madera, ¿no? A que la añejes en madera, ¿no? Entonces hay estilos como el californiano que suele guardarla mucho en madera, entonces te da unos tonos de mantequilla, de butterscotch, estos caramelos, que resulta muy interesante. Un poco, para mi gusto, con demasiado sabor dulce, pero con mucha azúcar, digamos, pero muy interesante para un coctelito justo antes o para platillos más complicados, con mayor estructura. Y luego tienes la expresión más, la mejor expresión para mi gusto de la Chardonnay está en el Chablis, en el Chablis típico francés, ¿no? De origen francés, una uva fresca, una uva que no tiene mayores complicaciones, pero que tiene cierto grado de acidez. Mientras más frío sea el clima en donde se dé la Chardonnay, pues va a tener un poquito más de acidez y mientras más caluroso sea, pues será una uva que tienda a ser un poquito más alcalina. Pero bueno, la Chardonnay es una uva muy interesante en México, en México se da, hay exponentes de Chardonnay muy buenos. Yo los invito a que así como en tintos tienen el tema de la Cabernet Sauvignon, pues la contrasten con la Chardonnay, que es el equivalente en blanco a la popularidad que tiene la Cabernet Sauvignon. Sabemos que de 10 botellas que se consumen en México de vino, 8 son de vino tinto, pero bueno, la gente que no le gusta el blanco, la gente que habla y que dice que el mejor blanco es un tinto, pues se está perdiendo, la verdad, se está perdiendo de la posibilidad de tener unas experiencias enológicas que pueden ser tan interesantes o más interesantes incluso porque la gama, digamos, de sensaciones es más amplia en el caso de los blancos que en el caso de los tintos. Nos dice aquí que las uvas más ricas blancas que he probado, o sea, directamente son de Grecia y Egipto, no sé si el sabor al comerse, si es bueno o malo, influye para hacer buen vino o no es lo mismo una uva para comer que para hacer vino. Es correcto, lo último que está mencionando, hay cierto tipo, las uvas, las uvas que se utilizan para la elaboración del vino son de una especie que se llama vitis vinífera, que no necesariamente, digo, se pueden comer pero no necesariamente son idóneas, no son lo mejor para eso, igual hay uvas que son para comer y que no necesariamente se utilizan para la elaboración del vino. Ah, mira, ahí está, ahí está el detalle, mi querida Quetzali, excelente, dice Adolfo, ya compré y tomé tres vinos diferentes, albina, rioja, tinto, vino tinto, lacheta, petit, cirá, vino tinto, nosotros los mexicanos, son baratos pero por algo se empieza, dice. Mira, el tercero no lo conozco, pero los dos primeros, el primero pues es tempranillo, el segundo es petit cirá, el petit cirá es un vino que hay que tomarlo, tiene muy buen precio y es un muy buen vino, a mí sí me gusta, pero ninguno de esos tres ha tenido que ver con lo que hemos platicado nosotros de la uva tinta que es la cabernet sauvignon y en este caso de la chardonnay, en el caso del vino español que está mencionando, pues el rioja es básicamente otra uva que es tempranillo y en el caso del segundo vino pues es la uva, es petit cirá, que es una uva muy interesante, porque todo mundo pensamos que es una variedad del cirá, pero no, la petit cirá tiene, tiene ahí, vaya, hay todavía mucha polémica en torno a su origen, etcétera, etcétera, otro día platicaremos acerca de la petit cirá, vamos a ir repasando ahí cada una, obviamente las primeras de las cepas, pues son las que más, las que más se consumen, las más conocidas, claro, y accesibles también supongo, y te voy a ir haciendo preguntas en los próximos programas para que estés aquí a la... Ándale, ándale, muy bien mi querido Nemecio, estamos aquí aprendiendo y ampliando nuestros horizontes sobre el buen vino y el buen vivir. Hay que traer botellas también para probar. También, también, ¿por qué no? Muchísimas gracias queridos amigos, vamos a hacer un corte y continuamos con Males, tenemos una sorpresa bien interesante, algo que les va a gustar muchísimo, se los aseguro, después de este corte.